Hoy nos acompaña la hermana de nuestro concursante habitual, Agustín, que del último esfuerzo que hizo por averiguar una palabra de nueve letras, sufrió un esguince de las meninges. Ella es Aurora. Aurora, bienvenida. ¿Preparada para sustituir a tu hermano? Preparada, Goyo. Pues vamos con las letras. Adelante. José Manuel. Vocal. A. Consonante. C. Vocal. I. Consonante. L. B. Vocal. I. Consonante. G. Vocal. O. Consonante. T. Vocal. O. Y el tiempo comienza ya. Se acabó el tiempo. No está nada fácil con las letras que han salido. Ahí las hemos visto en pantalla. Uy, José Manuel, supongo que... Bueno, supongo, ya nos conocemos. Creo que no habrás logrado nada. Pues sí. Tengo una de cuatro. Ah, muy bien. Gota. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, por fin consigues una palabra. I de cuatro letras. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Aurora. Nueve letras. ¿Nueve? Sí. Nueve letras. ¿Cuál? Ictióloga. ¿Ict... qué? Ictióloga. Mujer que se dedica al estudio de los peces. Es correcto. Ictióloga. ¿Cómo que es correcto? A mí no me parece nada correcto. ¿Ah, no? Yo quiero que vuelva a ser hermano. Bueno, claro. ¿Esto de que uno sustituya al otro no... ¿Con lo que cuesta encontrar una palabra de nueve letras? A mí no me cuesta. Envidioso, resentido, mosqueado. Todas de nueve letras. Eh, o vuelve el hermano o yo no juego, ¿eh? Mira que me va a gustar a mí presentar este concurso a partir de ahora, ¿eh? Yo no... Si no vuelve el hermano, yo no... Ya, 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 ya. Ictióloga.